Tenemos un desafío muy grande, yo estoy convencido que Roxana tiene que ser y va a ser la gobernadora de Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego necesita despegar, necesita crecer, necesita que la salud llegue a cada vecino, necesita que la vivienda llegue a cada vecino y no seguir esperando, necesita que el acceso a la tierra y a la vivienda de nuestros jóvenes, necesita dar la lucha contra el narcotráfico, necesita dar la lucha contra la desesperanza y la caída del empleo, necesita dar muchísimas luchas y esas luchas Roxana la viene llevando como diputada, la viene llevando como senadora y creo que se merece la oportunidad y el pueblo de Río Grande creo que así también lo va a entender y de Tolguín y de Ushuaia que tenemos que darte la oportunidad de que seas nuestra gobernadora junto a nuestro presidente Daniel Scioli. De eso estamos convencidos, para eso vamos a trabajar.